A continuación se señalan y describen algunas modalidades de exportación e importación con el fin de contextualizar su alcance, comprensión y aplicación, dada la complejidad de los intercambios de bienes y servicios. Modalidades de exportación La modalidad más frecuente es la exportación definitiva, que se relaciona con la salida de productos de un territorio nacional con destino a otro para su libre disposición, es decir, para destinar al consumo o a la transformación. También está la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, que hace alusión a la importación de materias primas a un territorio aduanero con el fin de ser transformadas y posteriormente exportadas al mercado internacional. Otra modalidad es la exportación temporal para reexportación en el mismo estado, lo cual consiste en las garantías que ofrecen las empresas en el ámbito internacional cuando un producto o maquinaria necesita reparación en el país de origen. Además, como modalidades de exportación, se encuentran el tráfico postal y los envíos urgentes, así como exportaciones de muestras sin valor comercial que utilizan muchas empresas para dar a conocer sus productos en el ámbito internacional. De acuerdo con Pérez y González 2014, las anteriores son las modalidades de exportación más frecuentes, especialmente para el caso colombiano. Modalidades de importación En cuanto a las modalidades de importación, se encuentra la importación ordinaria, que es el resultado frecuente de la entrada de bienes o servicios a partir de una negociación entre gobiernos o empresas bajo las condiciones de cumplimiento de requisitos previamente establecidos. En este campo se encuentra también la modalidad de franquicias, referida a la compra de derechos para fabricar o producir un producto según los requerimientos técnicos, de calidad y de servicio establecidos por la empresa que los vende. Otra modalidad de importación es la denominada importación temporal para el perfeccionamiento activo, cuando se trata de bienes de capital que deben ser preparados o añadidos a través de un valor agregado, para posteriormente ser enviados al país de origen. Por otro lado, se encuentra la modalidad de transformación y ensamble, cuando se trata de sucursales de firmas extranjeras que tienen asiento en el país de origen. Zonas de régimen especial Las zonas de régimen especial definidas por un país hacen referencia a aquellos territorios fronterizos y no fronterizos que, por su condición de menor desarrollo relativo, se les otorga un trato preferencial para la comercialización de productos dentro del contexto del comercio exterior, lo que les permite obtener ciertos beneficios de carácter tributario, cambiario y arancelario por parte de los gobiernos. Se concluye entonces que cada país, dependiendo de su política económica y sus acuerdos comerciales, configura su régimen aduanero.